¡Hola, hola! ¡Hola, Bolivia! ¿Cómo están? Comiencen su día con una sonrisa de oreja a oreja, porque no hay... ¡No hay pretexto para no hacerlo! ¡No hay pretexto para no hacerlo! ¿Se quieren saber, señores, cómo desayuna Bolivia? ¡Sí, sí, yo quiero ver! ¿Qué les parece si nos vamos con John Guzmán, porque él nos tiene los platos para desayunar en La Paz? ¡Vamos! ¡John, John, John, John! A ver... Hola, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¡Buen día! Y evidentemente, en la Ciudad de La Paz es, pues, particular el tema del desayuno. Mucha gente no solamente prefiere su pancito, su cafecito, su marraqueta y su queso, sino también decide pasar por diferentes mercados. Y en este caso, en el mercado Yungas, porque acá se ofrece riquísimos platos, como por ejemplo el timbu de res, la jaconta, el caui, que son platos tradicionales también para poder desayunar en la mañanita, porque lo toman los paseños como desayuno, ¿verdad? ¿Casera o no? Sí, buen día. Bueno, en la mañana servimos lo que es el timbu de res, caldito de res y caui. Y se le invita también a todos los caseros a pasar por aquí, por el mercado Yungas, a servirse. Estamos desde las 6 de la mañana. Para que la gente que está viendo a nivel nacional, por ejemplo, ¿cómo está servido el caui? El cabo está servido con arroz blanquito, papa chuño y su carne tostadita, y si gusta, con un poco de ahogado. ¿Y cuánto me cuesta? A 16 bolivianos. Muy bien. Ustedes saben, chicos, que por el tema de bioseguridad también todavía no están permitiendo el hecho de que los restaurantes y mucho más se puedan abrir. Pero las caseritas del mercado Yungas han decidido colocar ese tipo de separadores. Y evidentemente, pues evita que, por ejemplo, las personas puedan tener algún tipo de contacto porque hay separadores y está acá el alcohol, por ejemplo. Está también el gel para poder desinfectar. Pero por este otro lado, no solamente son platos que se sirven, sino también las caseritas están con el famoso café, con su marraqueta, con su quesito casera Buendía. ¿Qué tenemos para ofrecer a la gente desde muy tempranito? Joven, hay cafecito, hay té, coco, hay leche, hay mates, joven. ¿Cuánto está el precio? El precio depende. Con sándwich de huevito está a seis pesitos, carne molida con churriana, seis bolivianos. Variedad de sándwich, joven. ¿Variedad de sándwich de chola hay, por ejemplo, que caracteriza a La Paz? Exacto, eso también hay. Que vengan, joven, que vengan caseritos. Ya estamos empezando a poner... Separadores. Separadores. Muy bien, muchas gracias. Ahí está, entonces, la explicación de nuestras caseritas. Invitadas están, por ejemplo, en este caso, al mercado de Yungas, chicos. Perfecto, John. Muchas gracias. Todas las medidas de bioseguridad. Pero quiero saber cómo desayuna la lacta. Martín, nos vamos contigo. Sí, hola Manolo, ¿cómo están? Buenos días. En Cochabamba no podía ser de otra manera, ¿no es cierto? Tenemos que desayunar comiendo y desde tempranito los calditos, por ejemplo, Delina, que la conozco ya varios años, es una de las que mejores calditos preparan en toda la ciudad de Cochabamba. Por eso está en la parte externa de la terminal de buses y tú puedes apreciar, y hay mucha gente, no queremos interrumpir el desayuno de las personas que están en este momento en el lugar, pero puedes ver, ya hay muchas personas que están degustando de los ricos calditos. Delina, ¿cómo está? Buen día. ¿Te queda todavía? Porque empiezas muy, muy temprano, ¿no? Sí, empezamos muy temprano. Ahí todavía pesa. Pero todavía queda. Todavía. ¿Cuál es el plato favorito? Aquí veo que mucha gente se sirve el caui, por ejemplo. El caui, el caldito de pata, y también los segundos, ¿no? Van alternando, pero el caui sale, el que más sale. Otras personas te piden picantito, ¿no? Es una mezcla. Picante de pollo. Picante. De bolivianos, el caldo de pata, ocho bolivianos, el caldo de cauya, doce. Muy bien, muy bien. Vamos a preguntarle, señor, ¿cómo está el desayuno? Disculpe la molestia, sé que está empezando la jornada, pero ¿cómo está el desayuno? Peticito, un caldito de cauya en la mañana para viajar tranquilos. Uh, está bien. Señor, para fortalecer el ánimo, ¿no? Durante el día, ¿qué tal el caldito? Uh, está biencísimo. ¿Está rico? Claro. Muy bien. Sí empieza uno bien en la jornada, ¿no? Mira, Manolo, lo que principalmente nos comentan la gente es esto, que un buen caldito lo que hace es animar el cuerpo, afrontar con mejor ánimo también el día y poder tener la energía suficiente muchas veces para actividades laborales que son de largo aliento. Así que la gente se siente muy bien acá. Y un elemento que quiero mostrarte adicional, Delina, no olvida las medidas de bioseguridad que hay que tener. Terminan de comer, se ponen alcohol en gel o se lavan las manitos, tiene absolutamente todo lo necesario para que esto pueda funcionar en el marco de las posibilidades también y evitar los contagios por COVID, que eso es lo que aguardamos en esta época, ¿no es cierto? Perfecto, Martín, qué buena manera de desayunar. Y así desayuna Bolivia. Y nosotros aquí en la revista al día desayunamos en 3, 1, comienzos. Ahora sí, vamos a hacer unas tostadas francesas facilísimas. Tengo dos huevos por acá, un chorro de leche. Vamos a colocar azúcar morena. Al huevo de leche. Exactamente. Un poco de canela en polvo. ¿Y qué vamos a colocar? Chocolate o cocoa. Vamos a hacer unas tostadas francesas. Bastante, bastante buenas. Mezclamos nuestro sartén, está con un poco de aceite. Esta mezcla es la mezcla ganadora para comenzar. ¿Se le puede poner mantequilla? Puedes colocar un poco de mantequilla. Pueden colocar mantequilla de maní también, queda bastante bien a esto. ¿Ya? Entonces batimos, batimos. Vamos a ver que esto es súper fácil y sencillo. Una vez que rompa el ligue nuestros huevitos, colocamos los pancitos. ¿Una vez que qué? Rompa ligue. Ah. Que significa que cuando levantamos, mayormente el huevo tiene esa consistencia gelatinosa. ¿Ya? Entonces cuando rompamos esa estructura molecular y se vuelva líquida, es cuando ya está. Cuando se vuelva líquido y ya está. Listo. Exacto. Bien batiditos y ya está. Vamos al... Perfecto. ¿Qué hacemos? Tenemos nuestros panes. Ah. Son unas tostaditas francesas de chocolate. Eh, cole. Y dime, dime, dime. Sacamos excedente, aceite y dejamos que vaya cociendo una tras una. ¿Ya? Eso es. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Nuestro jugo, súper fácil. Plátano congelado y frutilla congelada. Mmm. Nada de azúcar. Vamos. Nada, nada de azúcar. Yo decía, ponle avena. Podemos colocar avena, podemos colocar maní, almendras, ¿no? No. Sencillísimo. Y ya otra preparada. Para otro día. Para otro día. La textura cremosa la va a dar la cantidad de tiempo que licuemos y que la fruta esté congelada. Mientras más congelado, más cremoso. Por favor, Richie, ¿me puedes ayudar? Faltaba más. Eso es, yo doy la vuelta a mi tostadita. Esta es la bala, ¿no ves? Perfecto. ¿Cómo festejaron ayer, chicos? Ay, yo con la cena comán. Sí, estaba viendo las fotos. A ver, aquí, ¿quiénes son los que tú tienes pareja? Richard está casado. Vanya tiene pareja. Soltera. Soltera, soltero. ¿Se imaginan de chicos Leila y yo? No. No, por favor, no. Sería grave. Terrible, terrible. Pero no estamos, a toda la gente hacer la aclaración, no estamos, no. Si no estamos, ¿por qué ella no quiere? Pero después, muy bueno, fuertes declaraciones. Y bueno, seguimos con esto, es cosa de tiempito, es un desayuno fácil y sencillo. Richie ya se levantó con el juguito, ¿qué tal? Falta azúcar, pero está bien. Falta un poquito de azúcar. Eso depende del gusto, no, lo que siempre les aconsejo, no tome mucho. No, obviamente, está bien. La frutilla se siente, es lo bueno. A veces cuando nos ponen mucho azúcar ya no se siente el sabor de la fruta. Exactamente. Está bien. ¿Verdad? Entonces seguimos con nuestras tostaditas, con el libre es cosa del tiempo y estamos tranquilísimos. Para nuestro plato fuerte, ¿qué es lo que vamos a hacer? Es una pasta a la putanesca, señora. ¿Qué? Pasta a la putanesca. Ah. Esa es la base. Ah. Vamos alistando, son cosas sencillísimas. Y tenemos sardina, perfecto, un par de aceitunas, cebolla, tomate y la pasta. ¿Por qué le ponen esos nombres tan raros? ¿Qué es la putanesca? Pero no, es un plato súper raro. Y hay un platillo que se llama pene a la putanesca. Exactamente. ¿Pero qué es tan raro? Porque. Qué bueno. Qué bueno. Yo creo que sería más creatividad, no sé. Te aseguro que es creatividad. Sí, o así de por sí. Bueno. Quiero ver con 25. Por demás, por demás, vamos a terminar nuestras tostaditas el día de hoy. Qué ricas que van a estar, querido Manolo. ¿Tienes miel? ¿Tenemos miel? Sí, por favor. Estábamos hablando igual por Richard. ¿Quién serían ya los personajes de los Avengers? ¿Perdón? De los Avengers. Ya hemos hablado de VT, ahora de los Avengers. Richard quiere ser Spider-Man. Eso me has dicho. Qué bueno. Tú serías... Tú serías Aquaman, ella sería Gamora, tú serías la bruja Escarlata, que es muy guapa y es la más poderosa de todas. Yo soy grudia. ¿Qué? Sería en todo caso Hulk. Hulk. Claro, pues el más fuerte. Perdi Ritigón. Richard. Richard Pereira, ¿qué está haciendo cantar? Estoy buscando el término putanesca. Ajá, ¿y qué significa? Complicado de explicar en este libro. Pero tiene que ver con lo que mucha gente se imagina. Bueno, ya. Y bueno, de esa manera hemos terminado nuestro desayuno en tan solo... ¡Cinco minutos! ¡Vengan chicos! ¡Vengan a bailar! Tenemos que bailar y celebrar el desayuno delicioso. Ahora sí, esta canción. ¡Vala nomás! ¡Eso! Richard. Cuidado con estar poniendo en cualquier gol. ¡Vamos! ¡Cerramos señoras y señores! ¡Nuestro desayuno en tan solo! ¡Cinco minutos! ¡Nuestro desayuno en tan solo! ¡Vamos!